Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Kocha y hoy estamos en un nuevo video de Cloud Day Black Ops 3 Hoy estamos en el nuevo DLC que salió hace unas cuantas horas de Revelations Que es el último que van a sacar para el Black Ops 3 y la verdad es que está muy padre Estoy jugando en el nuevo mapa de zombies que se llama Revelations Y la verdad es de que está padrísimo No que no mierda, está padrísimo si o no Si, está bueno, está bueno Ya ni puedes decir grosería Que tontería wey Me puse un centavo A ver A ver La vez pasada por donde me fui Vamos a ver Ah, ya me acordé Me había ido por aquí ¿Este dónde me iba a llevar? A ver A ver Me llevaba hacia acá Pero ahora No manches que se murió el zombie No, 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 no Yo me regreso porque no traigo Jugar Y no sé qué hacer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Wey, no Un Panzer sola No, pues sale Panzers también wey aquí Salen Panzers Lul Panzer wey, Panzer No 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 tengo nada Ya lo escuché, ya cayó No, por aquí no es No, uff Uff Voy a ver si se quedan ahí los zombies No te pases No te pases No, no quiero failar A ver, corre, corre No, 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 no ¡VEL! LL No manches, está aquí el Panzer conmigo, mira El Panzer está conmigo ¿Vuelan al de...? Sí, 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 sí ¿En el Paz? Sí No manches Muerto Uff, 30.000 puntos, güey Ya llevo 30.000 No encuentro Juger No sé cómo llegar a Juger Ah, ¿neta? Ah, entonces ya sé por dónde llegar Qué bueno que me dijiste, güey Al parecer, sin esfuerzo por el lago Un pato Aquí está Ya todavía llevé a ropa Qué cagadas frases Oh, mi fabuloso Juger Aquí estás, mi niño Bueno, yo ya tengo mejoradas las armas Y esta, que es una de las mejores armas ahorita yo diría para sobrevivir Ya la tengo mejorada Y mi ICR igualmente Y vamos en ronda 22 Así que ahorita nada más queda sobrevivir y listo Vamos a ver a cuánto aguantamos con estas bellísimas armas Vamos a dejar esto Y no puede ser posible que ya me sé varias cosas de este mapa Nada más me falta ver las localizaciones de las piezas para construir cosas Y no puede ser posible que ya se vea No manches Madres, güey, me tiraron No puede ser Y no he probado la arma nueva Tengo que probarla Vamos 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 rápido por Juger y listo Vamos Vamos El Juger está aquí arriba Mira este dibujazo No me aparece No me aparecen las bebidas a veces A ver Y sigo sin saber cómo activar la electricidad Si alguien sabe cómo activar Ah, no, ya la activé, güey Lol Ah, es atrapando a la bestia en la Tesla, güey Ya vi cómo se activa la electricidad, güey Es haciéndole pa' acá, punche Ah, no tengo Está fácil de hacer, güey Está muy fácil Mañana te explico todo eso, güey Mañana nos metemos a jugar aquí, güey Y te explico todo lo que yo sé, güey Y avienta también a los zombies, lol Y los mata Ah, sí No, ya se me Oh, que escapada me hice No mames No, no Ahí está Es que me voy a escapar No, no, no Ahí está A ver, güey Y después te vas a tener que ir a... A... ¿Dónde, güey? El primer mapita, güey O no De... ¿Dónde está Sugar, güey? ¿Dónde está Sugar? Ahí, güey Y va a haber un aparato, güey En el que vas a poder, este... Como que se tiene que encender cuatro foquitos, güey Y ahí, güey Te vas a acercar Le vas a dar click Y te va a poner, güey Que actives la Tesla O algo por el estilo, güey Ahí le vas a tener que dar ¿Dónde están las bebidas? Creo que están arriba Este es Windows, güey También sé hacer una cosa, güey Para que te den el peor que doble, güey Mañana te enseño un montón de cosas, güey Mañana te voy a enseñar un montón de cosas Mañana voy a hacer tu guía Y si, si gustan ustedes Que les traiga tutoriales De cómo hacer varias cosas en este mapa Díganme, déjenmelo aquí en los comentarios Yo con muchísimo gusto se los hago Ay, canijo Ay, qué cagado juego A ver, ronda 26 Vamos Vamos a llegar a la ronda 35, güey Está 2-3 Me falta nada más Este, speedcola, güey Para que sea chido, güey Speedcola Ahí está 27 Vamos, vamos Yo diría que esta zona Es la mejor para sobrevivir, güey Está súper bien No te llevan por atrás, güey Y si puedes, güey Tienes una ruta de escape Por un portal, güey Está en There is in Dracha En donde haces el El ritual Ahí Está muy bueno, güey Este mapa está muy bueno Para sobrevivir 1027 bajas, güey 1027 bajas 1027 bajas Vamos, vamos Sí, güey Güey, quiero llegar A lo más que pueda Imagínate ahorita en este rato En qué rank Estaré, güey En qué rank Estaré Dale, dale rata Y voy a continuar Aquí hace Ya casi, ya casi No sé Vamos, ronda 28 Vamos, ronda 28 Ahora vamos a hacer Esta bolita Mágica ¿Por qué suenan lobos, güey? Creo que es el arco De lobos, güey No ¿Por qué suenan lobos, güey? Mira, güey Mato más de 20, güey Zombies o algo Por decirlo Y suena el lobo Y suena el lobito No, no 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 lo has visto wey no está rotisimo wey ya me lo duró una hora a las once ok nada más quiero al máximo esta arma ya me ha de faltar bien poquito ay me atrofi que vamos a tener que limpiar con esto dale dale bye 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 vamos a ver hasta que ronda llegamos espero llegar no más a la 35 y listo aunque me gustaría avanzar más pero no podría ya no ah ah ¡Ay! Ronda 30, ahí esta, vamos, vamos, si se puede, ahí esta, vamos, vamos, si se puede, ahí Después de que sonó eso, wey, ¿a dónde tenía que ir después de que sonó eso? Ya lo hice, ya Tenía que ir a reclamarlo a un lugar, pero no me acuerdo dónde era Ah, ya me acuerdo, tenemos que ir ahora a las pelucas y ya me dan mi perk gratis Esto es un tutorial para las que no lo saben y es para que te den un perk gratis Agarra la mascarita, ah, eso, ya tengo un perk morado, mir, ya tengo el de correr dos veces, wey, eh, el, mira, wey, lo voy a poner en mi video, wey, para que lo veas, para que veas como es, está jalada, si, wey, no sé qué diferencia, nivel 28, y aquí está la trampa, no, que hora es, 10, 51, ya me lo acabo, ya me lo acabo, es que wey, ronda 24, voy super bien, y para 35, vamos Ahí estamos Vamos Antes Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!